Y ahí vamos a llamar a Lino Pisolón para charlar sobre, es uno de los referentes principales de aquí de la región sobre el tema del agua, la defensa del agua aquí en nuestra región y por esas casualidades o causalidades de la vida está Lino con nosotros aquí en Radio Nacional a quien le agradecemos el esfuerzo de venir aquí, el esfuerzo que va a ser tomar el mate este Lino el esfuerzo que vas a tener que hacer, gracias por venir Gracias por el espacio A ver, yo comento que, y en esto me hago cargo, de que nosotros hablamos de discapacidad en el día es decir, una vez al año, hoy es el Día Internacional del Síndrome de Down Hablamos de Malvinas solamente en momentos previos y posteriores al 2 de abril Hablamos sobre la dictadura militar cerca del 24 de marzo Nos acordamos de nuestras madres en el Día de la Madre Siempre decimos, el Día de la Madre tiene que ser todos los días del año En el caso del agua, ¿no tendría que ser igual? ¿Tendríamos que salir a defender a capa y espada el agua natural que nos regala la naturaleza que la tenemos acá durante todos los días y no esperar el Día Internacional del Agua para charlar sobre estos temas? Bueno, sí, está dicho, ¿no? Y lo que, bueno, de hecho está muchos más días en la prensa pero lamentablemente cuando a la gente le cortan el agua en la canilla o cuando se corta el servicio, como ciudades que están muy mal Comodoro entre ellas Y acá podemos... Y acá podemos...